Vamos a charlar con Calu Fernández, con ella nos habíamos contactado hace un tiempo, que son de una alianza latinoamericana de familias, espero decirlo bien, de Ataxia Telajextasia. Calu, ¿lo dije bien? Hola Roxana, un gusto, buenas tardes ante todo. Y sí, la verdad es que, bueno, eso cuesta mucho, estamos siempre en permanente campaña, como por lo menos para que, en principio para que aprenda a decirse y a conocerse, ¿no? Sí, yo sé que ustedes lo acortan un poquito y lo llaman AT, contanos de qué se trata AT. Bueno, la verdad es que el AT es una enfermedad, no me gusta decir rara, es una enfermedad que está dentro de las PPO, de las enfermedades poco frecuentes, prefiero decirle poco frecuentes a la verdad, genética, neurodegenerativa, con lo cual estamos con una campaña, más que nada, para que sea conocida y que hay mucha dificultad, ¿no?, en saber, en reconocer la enfermedad. Hay muchos malos diagnósticos, la verdad es que los médicos todavía no la reconocen, se confunde muchísimo, ¿no? Se confunde muchísimo con otras enfermedades. Dentro de las ataxias son casi 300 tipos de ataxias, con lo cual la... Perdón, aclaro algo para otros países, para otras personas que no se están escuchando de otros países, también es conocida como síndrome de Lewis-Bart, ¿no? Es, bueno, una enfermedad degenerativa a corto plazo, por eso es que vamos a encontrar a verloj y queremos hacer una campaña de concientización y de conocimiento, sobre todo para el personal de salud y para la gente en general, ¿no? A qué edad... A ver, usted es una enfermedad, bueno, estaba leyendo las características con muchos problemas, que trae muchos problemas al cuerpo de la persona. ¿Cómo se puede dar cuenta un padre, si su hijo tiene AT, para que el médico haga los estudios pertinentes y no se confunda de enfermedad? ¿Algo que cuando el chico es chico, algún dato, hay algo que se pueda visualizar que ya, bueno, va por este lado? Sí, no, pero exactamente la pregunta. Es bastante complicado porque por eso queremos informar sobre esto, que es hacer campañas sobre información, porque hay muchos malos diagnósticos o chicos que nunca se ganan un diagnóstico, ¿no? Creo que deben haber... Nosotros en nuestro grupo tenemos 15 chicos, más o menos, en Argentina hablo. Sobre la cantidad de habitantes que tenemos deberían haber por lo menos unos 40 o 50 chicos. Y bueno, la verdad es que el diagnóstico, en general, cuando empiezan a caminar, a dar sus primeros pasos y demás, a ver, no es todo, en todos los chicos ocurre exactamente igual. Pero en general, cuando comienzan a caminar, se empiezan a tambalear, a presentar problemas de desequilibrio, problemas como... Yo te lo voy a decir en términos más simples, ¿no? Para que sea entendible para todos. Problemas como babeo, pérdida, bueno, la pérdida progresiva de la movilidad, que tienen una etapa en la cual parece que empiezan a estar bien. Bueno, esto en general es cuando comienzan a caminar. Pero también entre los 4 y 5 años es más notorio todo. O sea, ellos empiezan a tambalearse, a perder el desequilibrio, en su motricidad fina. Y entre los 9 años en general, van perdiendo mucho más cosas. Y bueno, sus procesos terminan generalmente en silla de ruedas, ¿no? Yo te voy diciendo las cosas, ustedes preguntan bien, pero yo voy diciendo lo más básico. Sí, está bien, está bien, Calu. Es como para que vayamos entendiendo un poco. ¿Ale? Sí. Sí. Calu, ¿qué tal? Buenos días, Alejandra. Hola, Valencia. Sí, vale. Te pregunto, pero esto, te pregunto de total ignorancia, no es que tenga, yo una escucha a veces tratamiento con células madre. No, 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 no. ¿Eso no tiene nada que ver esto? ¿Estoy hablando por hablar? O sea, no es que estás hablando por hablar, sino que, a ver, se ofrecen muchísimas cantidades de tratamientos y, en este caso, las células madres, no quiero decir, hay mucho negocio, aunque lo estoy diciendo, pero, en este caso, las células madres no, la verdad es que no, 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 no sirve. A nosotros nos llevan muchísimos tratamientos que, la verdad es que no tienen, no, no, sí. En este caso, en este caso de ataxia, telasectasia, no hay nada por ahora, están en investigaciones en Europa sobre, se abren investigaciones en Europa sobre, bueno, sobre este tipo de diagnóstico. Acá tenemos una buena noticia hace poco que estábamos ahí viendo la apertura de una investigación acá en Argentina que va a ser por primera vez y esto lo tenemos hace poco, es maravilloso. Y, bueno, la verdad es que los chicos, yo lo que quiero hacer en esto muy clara y para los papás que nos estén oyendo y para los médicos, sobre todo, que debe llegar esta información porque conocen muy poco y se confunden mucho con otro tipo de enfermedades o diagnósticos, ¿cómo comienza, no? ¿cómo empiezan a, cómo pueden darse cuenta a guiarlos a que puede ser una ataxia a telasectasia para el que lo conoce? Porque no es conocida. Por eso, después de que nuestra campaña apunta a esto. Primero, ¿me escuchás bien? Perdón. Sí, sí. Sí, sí, te estamos escuchando, Bárbaro. Bueno. Nuestra campaña está... Sí, decime. La pregunta es, yo recién decía, porque, bueno, conozco de este tema, cuando uno lo vive de cerca, sabes un poquito más, ¿cómo reaccionan las obras sociales? Porque, a ver, el tratamiento es largo, es intenso, es costoso. ¿Cómo reaccionan? No solo a nivel económico, sino también de contención, porque no es solo para el niño, es para la familia también. ¿Cómo reaccionan? Sí, totalmente. No, mira, hay muchísimo para decir esto que necesitaríamos mucho tiempo, ¿no? Las obras sociales, a ver, si bien hay una ley de enfermedades poco frecuentes, hay muchas cosas en las cuales nosotros, es un largo peregrinaje para nosotros, como familias AT, entre... Porque, a ver, todo se tarda mucho y nuestros chicos no tienen tiempo, y eso es lo que tienen que entender, ¿no? Y es difícil que se entienda, y más que nada, en el momento que estamos viviendo hoy en salud de nuestro país, en salud y como todo, ¿no? En nuestro país. Yo quiero recalcar algo que es muy importante. En general, nuestros chicos son inmunos deprimidos, con lo cual, con lo cual, esto lleva a que cada paciente tenga que recurrir constantemente a distintas especialistas, a distintas especialistas, ¿no? Tiene un turno, ponerle, en un mes para una cosa, en 15 días para otra. Hay personas que viven, ya hablo de todas las provincias en general, bueno, de Buenos Aires, capital, que por ahí tienen más cerca lo que es el Garrahan, que es los hospitales más conocidos de niños, pero que tienen que recurrir muy seguido y cada 15 días, 20 días para ver a distintos médicos. Hay algo que debemos cambiar, debemos cambiar y que esto, estamos, a ver, haciendo un proyecto y tratando de ver cómo se puede formar un equipo médico con lo cual a nuestros chicos lo vean todo un equipo médico en un solo, en una sola cita, ponele, por mes, como sea. ¿Por qué? Porque al tener problemas de inmunodeficiencias o algunos no lo tienen todavía, pero se agitan más, se cansan más, esos son prospesos a agarrarse otras enfermedades y tienen mucho, mucho tema con lo que es la parte respiratoria, con muchas cosas, como la, ahora estamos con muchos chicos con temas de deglución que necesitan cosas fundamentales, con lo cual el Estado no se está haciendo cargo, nos estamos haciendo cargo nosotros como fundación, con lo cual esto necesitamos mucha ayuda, ¿no? Te hago una consulta, vos al comienzo dijiste que estábamos hablando de una población de, creo que escuché bien, 40, 50 chicos con esta enfermedad? No, nosotros tenemos registrados, registrados, no registrados, pesquisados, nosotros estamos haciendo pesquisas, digamos, en todo el país, ¿no? Más lo que es Latinoamérica es que hay muchísimos casos y como Latinoamérica, nosotros decidimos formar la Alianza Latinoamericana porque Latinoamérica el subsistema de salud es muy precario, entonces, bueno, nuestra idea es ayudar y, bueno, estamos todos en el mismo camino y la idea es que nos ayudemos de todos, ¿no? Y beneficios para todos. Pero digo, siendo una población posiblemente chica de chicos con esta enfermedad, ¿no debería ser más fácil al tener los individualizados, no debería ser más fácil para los sistemas de salud, más allá del costo, poder atenderlos como corresponde? Debería ser, pero no lo es. Estamos en Argentina, Marcos. Sí, tal cual. Igual, a ver, te digo que por ser argentino y todo lo que estamos pasando con todo lo que me encuentro en otros países, nuestra salud es ejemplar, realmente. Lo que pasa es que, bueno, hay mucha traba burocrática, estamos en un momento del país en donde estamos con elecciones, no tenemos que olvidarnos. Pero, bueno, volviendo a la pregunta de Marcos, en nuestro grupo tenemos, estamos fiquizando, ¿no? Como dije, de toda la Argentina, por eso después les voy a pasar nuestros teléfonos y demás para que se puedan comunicar. Tenemos unos alrededor de 15 chicos con seguridad de este diagnóstico. Y digo con seguridad porque a veces están las dudas que generan más que nada los médicos en su desinformación o también en su mala atención. Y esto lo digo por muchos casos en particulares que me van llegando, ¿no? Tenemos 15 chicos y con la cantidad de habitantes que hay, por lo menos deberían haber entre 40 50 seguros. La taxa de la giectasia no es, no, al no ser conocida pero ni siquiera por el personal de salud está muy, sus síntomas también se confunden, ¿no? Se confunden con otras ataxias. Por eso quisiera decir, contarles un poquito lo fundamental quizás que para los papás que nos estén escuchando estudios que deben realizarse, guiarlos un poquito, es lo que tratamos en nuestro grupo, por ahí después y en nuestras redes. Por ahí después dejándoles nuestros datos para que puedan comunicarse. Decílos si querés, decílos, teléfonos, todo, decí todo. Sí, te digo, con nosotros se pueden comunicar, tenemos un grupo que te paso el teléfono de WhatsApp que es más 54 911 2275 2897 tenemos una página web que es at-medio argentina punto com punto ar que ahí van a estar, están todas nuestras redes sociales también. Nuestro mail es info arroba at-medio argentina punto com punto ar y el instagram que estamos como alafat guion bajo argentina alafat a ver para que se entienda mejor es alianza de alianza hola hola latinoamericana latinoamericana de familias at-medio Ale te quedó una pregunta a vos argentina mi pregunta es digamos la cuestión médica o la atención médica es sirve algo para mejorar la calidad de vida de las personas o es simplemente acompañar un tránsito evolutivo nada más hay hay acciones concretas para no hay en principio no hay cura por ahora no hay cura estamos con algunas cosas eh eh hablando tratando con digamos una medicación que es un paliativo que la estamos trayendo a Argentina y que le da bastante buena calidad a nuestros chicos eh pero bueno por sobre todo eh lo lo que hablamos en un momento y después se fue eh es que nuestros chicos necesitan a ver ellos se están criando están pasando etapas entre terapias y médicos o sea se están perdiendo su niñez y quiero recalcar con esto que ellos a pesar de que tienen esta enfermedad neurodestina degenerativa no están afectados neurológicamente o sea que son conscientes de cada cosa que les está pasando ¿no? que esto es muy fuerte porque ir perdiendo cosas y ser conscientes es fuertísimo entonces Calu la verdad que esperamos que las cosas mejoren en cuanto a lo que necesitan que la gente se sume a ayudar con la fundación y un abrazo grande para todos ustedes un abrazo a vos Esther a Luis Marcos a su equipo y bueno nos mantenemos en comunicación en algún momento me gustaría hablar un poco más de salud que creo que es importantísimo y bueno y acá estamos además desde la picadita para lo que ustedes necesitan dale te mando un abrazo enorme gracias por la comunicación y bueno nos mantenemos en contacto un abrazo claro que sí abrazo hablamos con Calu Fernández un abrazo un abrazo un abrazo